El avistamiento reportado por los bravos de Juárez Confirma una vez más que la frontera norte de nuestro país Es uno de los puntos de mayor actividad de todo el mundo Y confirma también lo cerca que cada vez estas inteligencias no humanas Se encuentran de nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video